se habla poco de que Sion y Wemmy se les tenía mucho hype de los nuevos LeBron James no los nuevos LeBron James, no es lo mismo una cosa es que Sion fuera el jugador más hypeado del instituto desde LeBron James o bueno, desde Vikings puede ser, más bien otra cosa es que sea el nuevo LeBron James nadie consideraba que Sion fuera el nuevo LeBron James se consideraba que podría ser un jugador espectacular, un talento generacional pero también había mucho miedo de salud desde luego, y se está cumpliendo desgraciadamente cada vez que hay buenos flashes de Sion y de verdad es muy bueno en el campo el tío pues vuelve a a tener problemas de salud y es algo que ya hemos visto demasiado, pero bueno no sé y Wemmyama, claro, a día de hoy es un concepto ya veremos realmente lo que llega a la NBA pero al final con el talento que tiene y la pinta que tiene es inevitable que las expectativas sean muy altas